Y pues bueno, ahora en enero nos avisan que nos van a quitar todos los recursos porque, pues bueno, todavía no sabemos bien por qué, pero pues bueno, ahorita por ejemplo no tenemos sueldos de entrenadoras, becas económicas nosotras y este, y también, bueno, pues ningún apoyo para ir a las competencias que justo tenemos este año Juegos Centroamericanos que clasifican después a Juegos Panamericanos y Juegos Panamericanos clasifican a Juegos Olímpicos. La que tiene la marca de Zafeti México, este, me ofreció hacer unos trajes de baño para que todo lo recaudado de ganancias, este, pues se nos fuera donado. Decidimos que el diseño fuera de Mariposas Monarca, que es nuestra, una de nuestras rutinas, el tema de nuestra rutina. Teníamos pensado una producción pequeña y después tuvimos que hacer una preventa porque, pues estaban moviendo mucho los trajes, sobre todo por, pues porque la noticia se hizo viral, ¿no? Este, me gustaría que se apoyara al atleta, que, que todas las, las áreas políticas, este, pues vieran primero por el atleta, que al final somos, eh, pues los importantes dentro de, del deporte. Que, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado, a todos los que creen en nuestro proyecto, de verdad vamos a dar la cara por México y por, y por las elecciones de Nado Sincronizado, este, vamos a, a dar lo mejor de nosotros para, para que los resultados sean los mejores. Para Yo Influyo, soy Carla Martel.